...quearla bien, no le da tiempo a Galán para recuperar posición. Globo de Juan Lebrón. Lebrón que la va a recuperar. Galán tira la contra. Tapia la vuelve a pegar. Lebrón que aparece, la bola no sale. Tapia también la recupera. Punto de dibujos animados. Galán la pega Tapia. Llega Lebrón. ¡Tira! ¡Bormilona! ¡Nerone! ¿Pero qué hacemos? ¡Pero qué punto! ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué? Otra vez. Es el punto del torneo. Sí, sin ninguna duda. Sin ningún género de duda. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero hemos visto este punto, Nerone. Por lo que recupera Lebrón de afuera, por la cantidad de remates que tiene que hacer Tapia. Por la madre que los parió a los cuatro, Nerone. ¡Por qué!